Estoy tomando agua, compa. Ah, ok. No, no, todo bien. No, no, no. Estaba tomando agua de verdad esta vez. Buen sake, buen sake, buen sake. No hay hombre. Ni con la mano, marido. Cuando ni con la mano. Mira, mira, mira que el si juega. El nada así, el nada más. El nada más. Por debajo baja, por debajo. ¿Es quien está atrás? Elton. roja por ejemplo el parado ahí y donde está a mí programó para mí programó un papi va directo para programar A tropel yo creo que es mejor que esa central. Va a sentir más la posición. Calma. En la que pasó la hiciste bien. Saliste y aguantaste. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Salgan jugando. Tienes que hacerlo rápido. Porque si haces todo eso. Ya estoy esperando. Ya no, maldita el galizón. Buena, buena, buena. Vamos, vamos. Sigamos tejiendo. Buena gafa, buena. Los tejedores, los tejedores. Muy buena, Jera. Vamos, no nos encerremos siempre en la misma, Jera. Hay que buscamos adopciones. Cuidado a hacerlo con la otra. Ok. Va atrás enseguida. Excelente, Jera. Excelente. Jera, hazle relevo a tropel, torneo ya. Ahora a tropel. Vuelve. Ay, relato. Nuo. Están murando. El hire procedimiento se ni me lo tiene. El hire procedimiento, lo sé que has parado. Est Jeffrey está morcando. No, duele. En un beltaje. Y... Uh! Vale, 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 la buena Vamos para tres tiempos sin hacer un gol Fuera, gafa Y... Me da fruta a la cara, tío Qué lento Ahora lo mejor no me va No, de todas maneras uno queda al pique Claro, pero siempre tienen que tratar de dejarlo en all side Eso es verdad Si pueden dejarlo en all side, tienen que dejarlo en all side Lo digo Por eso tienen que estar sincronizados siempre juntos Porque si esta uno para atrás y el otro adelante no pueden hacerlo en all side Los centrales siempre tienen que hablarse Mira, yo soy Edson Ahí te quedaste parado a nadie No, peor es que no puedes quedarte parado Tienes que seguir acompañando a la guapo Que si el tiene que descargar en ti Por eso digo, aquí nadie puede estar parado Tienen que estar siempre en movimiento Bueno, se cubre el plato Vamos Nico ¡No! ¡Vérame! Nico te movia un poquito para el lado y le pegabas con el elegante Tenías que moverte un poquito hacia tu pierna Sino que el tiene el izquierdo y el izquierdo Por eso no patio porque el es izquierdo Tenías que moverte un poquito para el lado ¡Va a la jugada, Nico! ¡Va a la jugada! ¡Va a la jugada! No, no Este Nico la hiciste bien pero Ahí podías pegarle tú y se hará mejor cuando ni con la mano ya, 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 tíralo es que estaba tratando de no quedar fuera de lugar y tomando un poquito de agua en la alquiler jeje hey, que ganada marija que ganada mono, donde pediste los sushi y eso para jugar bien para bien, donde me dijiste que eres tu tokyo de lima el del abanico el del abanico que va en la moto mono, tokyo de lima si, tokyo de lima bueno si pero el mas bueno el mas bueno te voy a decir cual fue el programa hey, nos hemos hecho goles necesitamos que empiece el show de Sisu la Sisu esta en mute la genialidad en tokyo en tokyo en tokyo hoy estaba en 3x2 hoy pagaba 2 y llevaba 3 pero cuando se hacía visa marica marica no se me hace yo ni sabía lo vi por el instagram también y el 3x2 es necesario porque si me gusta chuchis mas simplicidad vamos que comience el show si ese es de Juanchi y la Kaki no, osea son de varios socios no de ellos pero de los que estan aqui es de Juanchi y la Kaki si si de ellos dos ojalá fueran los dueños ojalá fueran los dueños pues esta Tizú, vamos Tizú como los grandes como los grandes Tizú no no Zidane hay que ser mas egoísta que comience el show es a Zidane a Zidane bueno el que sea hay silencio silencio para que se concentre uff buenas era abrazo te cae a la leve ay a Zidane como no le va a pegar oye y hizo hizo una corrida super buena man bien ágil ya bien ágil el Tizú correa bastante ya no es la misma lenteja que era antes lo tenia que pegarle para que cogiera confianza oye, lo tenia que pegarle tenia que meterle en medio pero tiene que ser mas individualista 50 y 50 por la cagalera tambien por la cagalera tambien el gafa tiene que hacer los tutoriales de tiro tiene que hacer los tutoriales de tiro claro para que pueda tener mas confianza en el tiro para que el gafa el gafa necesita tiro el de gafa tiene que tener pegada y el de nico navarro tambien nico navarro y gafa la grande medina ya lo viste ya lo viste por aca yo no se como que la dio asi la habia dado por osea la de siempre bueno 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 el gafa yo creo que esta hasta ya muy atras entonces como que te la pedi mal no no, exacto, tiene nada uuuuf estoy fuera a loodi ta aguantando No, madre. ¿Qué es? Damele yo. A mí. Ese era el del ejecutivo, papi. Papi, los videos, los videos están cacar comiendo. ¡Da! ¡Ay, no! Voy a ayudar, no jodas, quería que te haya aguantado, marica. También te aguantó. Está solo. Enganche contra enganche, pégale. ¡Y el palo que cule gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pescador! ¡Cuidado con el pescadito del tiburón, papi, esperando! ¡La gata! A ver si no me quedan limpios, toca así, marica. ¡Este partido! ¡Ah, sí, dale! ¡Fue puta huaca mayor! ¡Fue tuquiales, los tuquiales, para ese tuquiales que tiene ahí! ¡Fue tuquiales de los ejecutivos, papi! Cuando tú escuchabas esa vaina, ya era todo el mundo para las máquinas. ¿Tú sabías que era para las máquinas, ya? Para las tragamonedas, nene. Ahora, fíjalo, conmigo. ¡Fue la confía! A ver, estoy esperando que se desmarque. ¡Fue la confía! ¡Te la ves muy encima, Abdor! Volver, 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 volver. ¡Va, qué tranquilidad, mano! Este partido es para guardarlo. En la retina, nene. Cuando quieras. ¡Uuuuh! ¡Qué volazo! ¡No, de primera, maldita! es que era para ser ronaldiño, era para ser ronaldiño antes del enganche era para ser ronaldiño este el enganche no tenia ni que enganchar, tenia que ponerse a ronaldiño pero Jesús no va a soltar el pase ese todavía, tiene que empezar a cogerlo claro estaba solo o sea el enganche no fue malo pero si lo hacía sin el enganche me llegaba pero la otra era la fácil me la ponía y yo me lo mamaba la punta vacía es que eso me tiraba este pase y yo me lo mamaba esa no era fácil que motivación nene a ver si con ganas que te la va pasando oh Dios yo tratando de meterle el cuerpo pero que va vale el son monos bien tio estoy acá ok listo gracias José Julián vámonos para la tontería a todo lo que pasaba uy mami es como los super campeones tan 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 tiki tiki 20 para 30 vamos a tener balón muchachos faltan 3 minutos no no bueno nada de eso, nada de eso nos cae la cagalera grande y lo motilen los últimos minutos eso es normal, todo el mundo aquí aquí ahora si ya está bueno y que más, amuga otro guarda los videos programón